Sí, ya lo sé. Así que por favor, basta. Ya lo sé, Gonzalo, ya lo sé, pero... ¿Pasa que Federico? No metas a Federico en el medio, porque no tiene nada que ver, Analia. Sí tiene que ver. ¡No! Sí, porque vos sos su padre. Porque te esperó años, años para conocerte. Y ahora piensa que estamos los tres juntos, ¿entendés? Y él está contento por eso, sí. Bueno, voy a hablar con él, voy a hablar. ¿Qué le vas a decir? No sé. ¿Que estás casado con otra mujer? Disculpáme. No sé, no sé, dejame a mí, dejame a mí, tranquilízate. Le vas a contar que estás enamorado de otra mujer, pero que dormís conmigo de vez en cuando. Basta, Analia, por favor, te lo pido. Y solo yo sé que hice mal. Pensé que me lo iba a bancar y no puedo, ¿entendés? Ya que yo te amo. Es el primer día que te conocí. Pero te necesitas yo también. ¿Qué es eso? Eso.